difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 5 de marzo la iglesia celebra a san adrián mártir víctima de la última y más terrible de las persecuciones padecidas por los primeros cristianos promovida por el emperador dioclesiano san adrián cuyo nombre romano fue adriano de nicomedia nació en constantinopla imperio romano de oriente a finales del siglo tercero se cree que fue hijo del césar marco aurelio probo y como muchos jóvenes pertenecientes a la nobleza integró el ejército imperial adriano fue parte de la guardia del emperador galerio y antes de su conversión fue un perseguidor de cristianos en una ocasión en cumplimiento de su función adriano tuvo que presenciar el juicio de 22 cristianos quienes serían condenados a ser torturados y ejecutados la serenidad la paz y el valor con los que estos afrontaron el dolor y la muerte produjeron un impacto tremendo en el corazón del joven soldado que tras esa experiencia decidió convertirse al cristianismo bautizado adriano contrajo matrimonio con santa natalia lo que vino a continuación en la vida de este santo estuvo marcado por la caridad y libertad no obstante sabemos que aquellas virtudes se perfeccionaron también en la prueba adriano sería denunciado por su fe y sometido a terribles tormentos después de ser apresado junto a algunos compañeros con los que viajaba a cesárea a él le tocó comparecer ante el gobernador de palestina firmiliano quien lo mandó a azotar con garfios de hierro para después arrojarlo a las fieras claro está si es que no rechazaba su fe como adrián no aceptó el ofrecimiento sólo podía esperarle la muerte al final san adrián fue decapitado su ejecución se produjo alrededor del año 306 en la antigua ciudad de nicomedia reino de vitinia actual turquía su esposa santa natalia lo acompañó en la hora de la prueba dándole ánimo y consuelo en algunos lugares su fiesta se celebra el 8 de septiembre día que corresponde al traslado de sus restos a lo que se conocía como la antigua iglesia de san adriano del foro en roma italia déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video